Perdón por no llevarte flores aquel día Sé que yo fui un cabrón Pero nunca yo te cambiaría No es que tú ya no estás Te he escuchado las olas del mar Ya dime si te vas a marchar Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Son momentos lindos que yo viví junto a ti Junto a ti, yo encima de mí Creo que te perdí Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Que esos momentos lindos que yo viví Junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah Tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, wow Como cuando lo hicimos en la parte trasera Arriba del Panamera No puedes decir que a ti no te gustó Si lo veo en tu cara, mami, ¿cuándo te entro? Ya no tengo tus besos Pero creo que acepto el proceso Y si es que aún yo te intereso Mami, llama, que de una regreso Una noche a la playa Mami, contigo quiero El tiempo que tú quieras, pero Solo con ver ese cuerpo moreno Brillando como el sol de enero Baby, te amo, eso lo juro Contigo yo quiero mi futuro Y si te vas, que fome, que duro Otra canción triste es lo más chulo, yeah Y yo siento, sé que soy inestable Te voy a entender si no quieres que te hable Te voy a entender, mami, si quieres bloquearme Pero haciendo eso no podrás olvidarme Te fuiste como se fue el sol Si tú no estás, yo ya no siento calor Y yo pensando que pa' ti era el mejor Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Dos son momentos lindos que yo viví junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah Tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, yeah Que la playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé cómo hacer pa' revivir Dos son momentos lindos que yo viví junto a ti, eh, eh Junto a ti, yeah Tú encima de mí, yeah Creo que te perdí, oh, oh, oh Yeah Yo sé que te perdí, oh, oh Tú encima de mí, μου tú encima de mí, ya Yo sé que te perdí, oh, 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 oh Cuando quedarnos incluso méndate, oh, 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 oh Gracias por ver el video.